Más de 40 niños participan desde el domingo en la sexta edición del Campus de Verano de Fútbol de Valderrobres. 42 jóvenes desde los 4 y hasta los 11 años practican durante estos días las técnicas futbolísticas como el pase y el control, la conducción o el regate. Hacemos ejercicios y son muy divertidos. Hacer pases, jugar a robar la pelota, a tirarla fuera de un cuadrado. Ahora estamos haciendo el regate y la conducción. Desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde combinan el fútbol con otras actividades. Manuel Bell es el director del campo de fútbol de Valderrobres. Hacemos dos sesiones de fútbol con dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. A las 12 hacemos un pequeño desayuno, nos vamos hasta la piscina y allí tenemos otras actividades como el pádel, el ping-pong, actividades acuáticas. Les montamos juegos debajo de los pinos que hay unas sombras allí que se están muy bien también. Y luego por la tarde al finalizar pues les damos un flash, un helado y un poquito también de golosinas para que se vayan contentos para casa. A diferencia de otros años, en esta ocasión hay novedades. Era un propósito que me habían pedido algunas madres. Hemos hecho un campus mixto y hoy están todos aquí ya. También como novedad, este año hemos añadido un sábado por la mañana que los otros años hacíamos solo de lunes a viernes y el sábado por la mañana lo utilizaremos como un poco de competición. Se acercan los padres hasta aquí a las instalaciones y les entregamos una medalla y un diploma acreditativo de cómo ha funcionado el campus. Yo, Modric. Messi, Barça. Diego, Costa. ¡Gracias!